...emboscada, enmascarada con seudónimos, que no da la cara y tú no puedes noblemente plantar un duelo dialógico, lingüístico, a un tipo que vete a saber si es un tipo, si es un robot, si es un núcleo de poder, un think tank, si obedece a intereses espurios, vete a saber de dónde. Es decir, ese emboscamiento que tú muy bien señalas de las redes sociales cuando te atacan por un artículo, un reportaje, una opinión periodística y tal, yo lo que recomiendo, ya que Quevedo se citaba en duelo honroso con aquellos que le plantaban cara, porque daban nombres y apellidos, y firmaban sus críticas y tal, no hacer caso, porque en el momento en que tú estás contestando toda esa turbamulta anónima, porque es anonimia emboscada, les estás haciendo precisamente un favor. Ya conoces el dicho, nunca discutas con un idiota, te llevará a su terreno y ahí te ganará por experiencia. Efectivamente, es verdad. Volviendo, por tanto, a tu libro, ¿podemos decir que refleja una década muy poco prodigiosa? Sí, es muy poco prodigiosa. Yo recuerdo con mucho cariño los años buenos, los años de bonanza, incluso comienzos del siglo XX. Es decir, nosotros estamos atravesando un bache ocasionado por dos crisis, la burbuja inmobiliaria, el crack de los productos basura que se generan en varias corporaciones bancarias y que en España se traducen las cajas de ahorros con una inyección salvaje que les hacen de dineros y de fondos públicos a todos esos consejeros trincones que estuvieron robando y haciendo planes terroríficos para los clientes de los bancos. Sí que, claro, resulta que el rescate se produce. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.